Guardianes, guardianas, gente perezosa que no tiene nada que hacer y está viendo mis videos, muchas gracias por cierto. Hoy vamos a utilizar el nuevo fusil de francotirador que sale en la luna que se llama Tranquilidad. Este en particular me tocó con línea de fuego, esta arma hace mayor daño de precisión cuando estás cerca de dos o más aliados. También tiene funda con carga automática, ¿qué creen? Que carga automáticamente, ¿verdad? Y bueno, estas ventajas no me parecen muy útiles en PvP, pero pues son las que tenemos. Igual y cuando tenga un fusil de francotirador como este, que tenga buenas ventajas para PvP, lo podemos utilizar. Pero pues mientras vamos a darle con este, venga señores, señoras, entes extracorpóreos que nos están viendo también, ¿verdad? Soy un ente extracorpóreo y me gusta tu contigo. Mira aquí, toma bitch. Ok, mira, fíjate que yo pensé que se iba a tardar un poco más en apuntar. Sí se tarda más o menos, pero no está tan pesado como yo creería. Bueno, ya no tengo ammo, güey, qué pedo. Muy bien. Ya tengo ammo ahora sí. Muy bien. Entonces hace mucho que no usaba la reclusa y está bien bonita. ¡Ay, güey! Por aquí, mira, por aquí en medio. Muy bien. Oye, está muy padre la reclusota. De perro. Por aquí va a salir alguien. ¡Ah, cabrón! ¡Nani! Toma, bitch. ¡Toma! Muy bien. Muy bien, dudes. ¡Muere, bitch! ¡Muere, bitch! ¡Muere! ¡Oh, ni siquiera lo había visto! ¡Uy, güey! Si le doy, neta que me hago pipí. ¿Sabes qué? ¡Vámonos! ¡Ay, aquí vienen todos los dos! ¡Vámonos! ¡Ahora sí vienen todos, perros! ¡Venga! ¡Oh, bueno, se murió! ¡Muy bien! ¡Oh, maldición! ¡No te había visto! ¡Yuzik, sirve a bitch! ¿Ves como si eres bien pi... ¡I'm gay! ¡Míralo! ¡Híjole, no hombre! Mira, por aquí se va a ver. ¡Ah, pinche joto! A ver, ven. Pedazo de caca. ¡Ah, maldición! Por aquí viene un sujeto. A ver, vamos a este lado, dudes. ¡Muy bien! ¡Ah, güey! Aquí viene alguien. ¡Es que allá! ¡Ah, yo dije! ¡Qué pene! Por ahí ya sale alguien. ¡Estoy chocando! ¡Ah! ¡F***! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, güey! A ver, vienen por acá. ¡Ah, changas, monos! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No manches! ¡Ay, güey! No, pues venían de todos lados, güey. Muy bien. ¿Dónde están estos datos? ¡Híjole, güey! Pensé que sí ibas a salir por allá, güey. Muy bien. ¿Dónde tienen una escopeta y está aquí luego, luego? Ahora acá. Muy bien. Ahora aquí. Eso, dudes. Mira, por acá sale alguien. Muy bien. Poca madre, ¿verdad, Bungie? Pero, pues, gracias. ¡Venga, señores! ¡Hay que vencer! Mira, voy rápido aquí. Hacer un snipe. ¡Changos, monos! ¡Muy bien! Muy bien. Vamos, para ahí atrás. Por acá, mira. Muy bien. Muy bien. ¡Oye! Claro que solo estoy usando la reclusa, ¿verdad? Pero... Pues, qué bonito. Qué bonito es usar la reclusa, güey. Ya sé por qué nadie la suelta. ¡Qué pedo! Mira, muy bien. Dime yo. Aquí te caigo. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Ahí le caigo. Ya, ya. No me voy a meter tanta cochinada, se los prometo. Bueno, a ver. Ahora, allá. Mira, ahora acá. Muy bien. ¡Ah, buena, cabrones! Es que aquí hay un sujeto. ¡Muy bien, dudes! ¡Muy bien, dudes! Mira, vamos a agarrar este sujeto acá. ¡Muy bien, dudes! Mira, es que ya huevo que salen por aquí, ¿verdad? Bueno, tú mueres primero. Tú mueres segundo. ¡Ah, cabrón! Tú mueres tercero. ¡Oh, changos! Apenas tiene una rancha de 10, cabrón. Ahora aquí vamos a ir aquí. ¡Oh, oh, oh! ¡Muy buena! Ahí ya sale alguien. No sé. ¡Uh! ¡Uh, ju, ju! Ahora, ahora, ahora. Van a salir. ¡Uy, aquí vienen! ¡Ay, infeliz! Güey, qué sencillo es para los titanes, ¿verdad? Por eso nunca piensan de más. Y digo que ahí... ¡Ay, cabrón! Les digo. ¡Titanes! Muy bien. Ahora vamos acá. Mira, aquí sale ese güey. ¡GOKU! ¡Uh, jule! Rápido, que quiero usar esta cosa. ¡Ah, cabrón! Tiene un chorro de lag y como quiera. ¡Ah, cabrón! Muy bien, dudes. ¡Ja, chingado! Yo lo maté. Muy bien. Tiene un poquís de lag, ¿verdad? Ese güey. ¡Ah, maldición! Ni siquiera me había visto, güey. Pero, pues, tienen escopetas, ¿verdad? No necesitas ser muy hábil, ¿verdad? En ningún aspecto con una escopeta. Mira, ya está ese güey. ¡Ah, en serio! Bueno, por qué pedra. ¡Neta! ¡Un super conchalora! ¡Te la pelas, güey! ¡Te la pelas, pedazo de caca! ¡What a bitch! Mira, aquí voy a usar mi super. Muy bien. ¡Qué pedo! ¡Escopeteras maricas! Creo que va a venir alguien. ¡Qué pedo con ese güey! ¡Ah, cabrón! ¡Ping! ¡Qué feo! Que el juego que ames esté plagado de puros pinches maricas. ¡Muere, pin! ¡Ay, alguien me dio aquí, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Muere, pinche madre! Güey, sin heavy... ¡Digo, con heavy el perdedor ese! ¡No, no manches! ¡Ah, me movieron, pende... ¡Vamos allá! ¡Por allá! ¡Por allá van a seguir saliendo! ¡Por aquí! Muy bien. ¡Muere, bitch! ¡Muere! ¡Por aquí salió alguien! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah, maldición! Bueno, a ver. Vamos a proteger la insignia aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Muy bien, güey! Ese güey no... Es el marica de la escopeta. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ah, aquí estaba, güey! ¡Gracias! Otro 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 Oh, qué pedo Bueno, muy bien, vámonos Uh, bitch Muy bien Híjole, este pinche Joto Muere, perro ¿Dónde está este güey? Mira, ahí se va a asomar Oh, rayos, hay alguien aquí muy cerca Oh, no Los güeyes Bola de manco, sí Oh Manches, mira, tenemos una racha de 10, maldita sea Venga, señores, a destruir la insignia de ese imbécil Ah, no, vamos a destruir al oponente y agarrar su insignia de ese Híjole Hola, dude Hola Bueno, te voy a matar, híjole Bueno, te voy a matar solo a ti Mi pedo Mira, aquí, dude Muy bien Oye, la reclusa está súper cabrón Uy, güey Uy, güey, ya me iba a recuperar, no sé por qué hice mi rift Mira, por aquí viene ese güey Muy bien Hijos de su madre Bueno, aquí voy a aventar una granada porque ando bien culeado, dude Y ya no Muy bien Muy bien Ahora vamos a atacar rápido acá Ay, güey Bueno, gracias, dude Es que bueno que lo agarraron Mira, por aquí salía alguien Ay, 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 ay Mira, ya vamos a una rocha de 10 A ver, ¿por aquí venía un Zogato? ¡Wey! ¡Ah, maldición! Oh, sí venía por allá Muy bien ¿Verdad qué vamos a hacer esto? Muy bien Ahora, allá Muy bien Muy bien ¡Ay, güey! Bueno, estuvo dos triki Yo quiero mi amo Y aquí vamos a agarrar a este pobre ingrato ¡Quítate! Muy bien Allá hay otro pobre ingrato ¡Hijo de puta madre! Güey, real que solo hiciste tu super contra mi pedazo de cacá ¡Muy bien, maldita sea! ¡Muy bien! Aquí va a saltar un sujeto ¡Ja, ja, ja! Ya venía con la escopetía Ocho pendejos ahí Fíjate Fíjate Y eso que son equipos ¡Oh! Muy bien, dude ¡No mames! ¡No mames! Dude, necesito ayudarnos ¡Muy bien! Bueno, dudes Espero que les haya gustado el video Fíjate que a mí me gustó mucho Solo para ustedes Y es una muy buena arma Está muy padre Igual y cuando consigamos un mejor rol Este, podamos probarlo Y pues, bueno Espero verlos ahí Espero verlos muy pronto ¡Cuídense mucho! ¡Vai!